¡Atención, recluta! ¡Cumplí dieciocho, el cuartel me llama! En mi valeta recuerdo llevo Dejo mi barrio, dejo mi chica Dejo a mi madre y eso me duele Y ahí la tropa pensando voy Si al oriente no estoy en la sierra No sé siquiera que comeré Pero te juro por ti vendré Lo que me dé yo haré por ti En lluvia y sol reclutaré Y la calor se me dará Lo aliviaré pensando en ti Lo que me dé yo haré por ti En lluvia y sol reclutaré Y la calor se me dará Lo aliviaré pensando en ti Si te da sed, si te da sed Caminarás por la sombrita Palabras de mi madre ¡Ánimo, ánimo! ¡Bravo, cibias! Recluta, busca tu confidente Carrera arriba, carrera abajo Con elegancia marcando el paso Si eres zapito, si quieres rancho Ya en mi cama bien fatigado Sueño contigo en mi trinchera Pero si acabe nunca mi sueño Recluta arriba, me han despertado El río limpia mi sudor Mi pieza aún puede resistir El palpitar de mi tierra Hacen mis ojos lagrimar El río limpia mi sudor Mi pieza aún puede resistir El palpitar de mi tierra Hacen mis ojos lagrimar Como varón Como varón Hacen mis ojos lagrimar El río limpia mi sudor Dígame eso, dígame Cumplí dieciocho en fuerte de ya En mi valeta recuerdo llevo Dejo mi barrio, dejo mi chica Dejo a mi madre y eso me duele Y ahí la tropa pensando voy Si al oriente justo la sierra No sé siquiera que comeré Pero te juro por ti vendré Lo que me dejo haré por ti De lluvia y sol recortaré Y la calor se me dará Lo aliviaré pensando en ti Lo que me dejo haré por ti De lluvia y sol recortaré Y la calor se me dará Lo aliviaré pensando en ti Tengo que cumplir con mi patria Yo si puedo Yo si puedo Oiga, me acabo Deme, plan, deme Duro Lo aliviaré Gracias por ver el video.